Ahora, escucha, como suena como Truina, para tus oídos es cosa buena Al maestro Quique Paz, fue un grande de la cumbia, es en su legado Quique Paz en el estilo Ponchi, Cheche, Ángelo, que rinde homenaje El espectacular, venga por acá Yuri, chape la parando, chape la parando Chica es un trito para el popular Rolos Él es Johnny Berrotti, fundador de Gema, y te cambian estos clásicos Díselo Johnny, díselo Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar Ya la luz se quemó, mis sentimientos irá a buscar Tú no debiste dudar, con mi lento corazón No te has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar Es el triste, el brillante, es el humo del cigarrillo que me hace llorar Que tenés, una diosa, lo hermosa que algún día se marquitará ¡Eso sí! ¡Somos de morgueza! ¡Eso sí! El se dice, no es el llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Este cree, una diosa, lo hermosa que algún día se marchitará Y siempre estamos con Cable Futuro La mejor señal Es el canal del músico peruano Cable Futuro En todo Alcas Dice el honor, dice el honor Un abrazo para mi gente que llega de Lima Mucho cariño, que sanazo El chico de los ruedas de Cable Escúchalo, escuchalo Pensamos por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que has sido un deluvido Con ese amor responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí Con ese amor responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo mucho olvidarte? Si has sido tú en mi vida La venta más querida La idea de mi amor ¿Cómo mucho olvidarte? Si has sido tú en mi vida La venta más querida La idea de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor ¡Ay! ¡Arriba la pasilla! Un abrazo para mi padre Césita Zambrano El popular cachamba Más y con lo más El papá de los miedos Siempre está con lo mirando La mirando Dale yo Césita Zambrano ¡Ay! ¡Dailando! ¡Venga, venga, venga! Te dicen este mal Tantejo te vas para siempre Y ya no vuelves nunca El tiempo que vivimos Juntos noches de pasión Y nadie en el olvido Es la última vez Que nos vemos Y regresa a decirme El último adiós Adiós, adiós Tu partida es muy triste Te has tenido Con mi corazón Te marchas Te marchas Te vas Para no volver Te marchas Te dejas Te vas Para no volver No volver Te marchas Tu salonera Con que vas Orquiza ¡Sí, señor! ¡Venga, hija, dono, chico! ¡Ay! ¡Ve! ¡Yo dime, Rofe! ¡Cono la mano para arriba! ¿Se cansaron o no? ¡Ay! ¡Vámonos!